Hola mis amigos, para complementar lo que es la bayoneta con quiebres que subimos en el video anterior estamos grabando este video para mostrarles algunos detalles por si alguien tiene algunas dudas bueno, así como lo estamos viendo, es una bayoneta con quiebres pues que vamos a trazarla en 8 partes estamos viendo que vamos a manejar un diámetro de 4 pulgadas y de inicio, lo que tuvimos fue un triángulo con una proyección de 27 centímetros una altura de 18.9 centímetros y con esas dos medidas, nosotros obtuvimos el recorrido o hipotenusa que en este caso nos dio 32.9 centímetros también obtuvimos lo que es el grado, que nos dio 35 grados entonces, ahí fue donde nosotros partimos para que lo puedan entender, bueno en donde tenemos trazada nuestra hipotenusa lo que fue nuestro recorrido es esta línea de aquí, lo único que nosotros vamos a hacer ahí es medir 2 pulgadas puesto que el tubo de 4 pulgadas, el interior es de 4 pulgadas el radio es 2, entonces de esta línea 2 pulgadas y de esta misma línea 2 pulgadas 2 hacia arriba y 2 hacia abajo marcamos en otro punto, por acá más o menos la misma distancia 2 pulgadas y 2 pulgadas con eso proyectamos nuestras líneas proyectamos nuestras dos líneas bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer es sobre esta línea que tenemos de la proyección o base alineados aquí nosotros podemos proyectar una línea también aquí que es la línea centro, verdad y en esa misma línea vamos a hacer lo mismito que hicimos en la de la hipotenusa vamos a medir 2 pulgadas hacia arriba 2 pulgadas hacia abajo en este lado por acá también 2 pulgadas hacia arriba 2 pulgadas hacia abajo y ya proyectamos nuestras líneas entonces donde se junten las dos líneas ahí es el punto exacto de nuestro quiebre igual en la línea más más larga, verdad donde se junten las dos líneas ahí es nuestro quiebre en la parte que va arriba vamos a hacer exactamente lo mismo en esta línea en este punto vamos a proyectar a escuadra una línea y le vamos a medir igual 2 pulgadas hacia arriba 2 pulgadas hacia abajo por este lado más o menos 2 pulgadas hacia arriba 2 pulgadas hacia abajo y donde se junten las dos líneas tanto las que vienen conforme a la hipotenusa y la que estamos trazando en este momento donde se junten ahí es donde va nuestro quiebre verdad entonces ya tenemos trazado nuestro quiebre luego lo que hicimos fue proyectar nuestras líneas de cuello que aquí la estoy indicando en esta línea negra en mi línea de cuello esta línea está a escuadra con esta, verdad a escuadra está esa línea si nosotros ponemos nuestra escuadra y proyectamos esa línea bueno hacemos exactamente lo mismo con esta otra ponemos nuestra escuadra y proyectamos nuestra línea de cuello entonces ya tenemos las dos líneas de cuello en el quiebre inferior en la parte superior hacemos exactamente lo mismo ponemos nuestra escuadra alineada con una línea de la hipotenusa y proyectamos nuestra línea de cuello igual con la que tenemos aquí igual hacemos lo mismo ponemos a escuadra y proyectamos nuestra línea entonces ya tenemos marcado nuestro quiebre ahora que es lo que tenemos que hacer para saber la longitud en este caso ya la tengo marcada verdad que me da 3.2 eso lo sacamos con la fórmula que nosotros estamos aplicando para este corte este corte es corte pluma ya en videos anteriores he subido las fórmulas del corte pluma pero aquí la tenemos anotada la fórmula es abrimos paréntesis 1 menos coseno de A cerramos paréntesis por R entre tangente en este caso o sea entre tangente de grados verdad bueno les voy a comentar lo lo siguiente para nosotros cuando nosotros hagamos un 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 quiebre nosotros vamos a dividir en este caso los 35 grados entre 2 nos va a dar igual a 17.5 grados bueno no lo podemos calcular con ese grado porque nos va a dar una punta super larga verdad nosotros lo que tenemos que hacer es a 90 grados le vamos a restar los 17.5 grados y lo que nos quede ese va a ser el grado de cálculo en este caso estoy calculando la más larga para saber la longitud más larga de mis cortes verdad entonces estoy abro paréntesis 1 menos coseno de 180 para sacar la más larga cierro paréntesis por 2 2 es el radio puesto que nuestro diámetro es 4 pulgadas la mitad de nuestro diámetro es el radio entonces las fórmulas hay que aplicar los radios entonces por 2 entre tangente de 72.5 entonces el resultado me lo va a dar en pulgadas yo lo estoy convirtiendo multiplicando por 2.54 para tenerlo en centímetros en este caso me da 3.2 centímetros y lo estoy marcando en mi trazo se dan cuenta 3.2 3.2 en la parte superior exactamente lo mismo son 4 cortes iguales bueno sabiendo que tengo esa longitud voy a calcular ahora todas puesto que mi trazo en el tubo lo voy a hacer en 8 partes entonces con la misma fórmula le voy a ir cambiando nada más donde en este caso puse 180 voy a empezar con la primera y ahí voy a poner 0.45 lo que me de como resultado lo voy a multiplicar por 2.54 todo lo vamos a convertir a centímetros y así le voy a ir haciendo después de que yo haga la de 45 le voy a cambiar ahí le voy a poner 0.90 y ya me va a ir dando las longitudes que ya tenemos en esta imagen bueno una vez que ya tenemos eso nosotros vamos a proceder a trazar nuestro tubo dividimos el tubo en 8 partes trazamos una línea de cuello como nosotros ya estamos viendo aquí de que en la más larga es de 3.2 pues le podemos dar 4 centímetros o 5 si quieren ustedes marcamos nuestra línea de cuello ya tenemos el tubo dividido en 8 partes marcamos una con el punto 0 que sería la de 360 y empezamos a marcar la primera le damos 5 milímetros la segunda 1.6 la tercera 2.7 la cuarta 3.2 y así conforme a esta secuencia eso es lo que nosotros vamos a hacer ya una vez que tengamos trazado el tubo procedemos a cortarlo y pues adelante bueno les comento otro detalle aquí para que ustedes vayan visualizando bueno nosotros aquí tenemos un recorrido o una hipotenusa de 32.9 entonces a 32.9 le vamos a restar la de 0.90 en el inferior y la de 0.90 en el superior o sea prácticamente le vamos a restar 3.2 por eso dice aquí longitud entre líneas de cuello 32.9 menos 3.2 igual a 29.7 es decir cuando ustedes tengan su tubo ustedes marcan esta distancia primero 29.7 marcan sus dos cuellazos y a partir de ahí hacia afuera van a hacer su su trazo entonces una vez que ustedes hagan su trazo hacia afuera tomen en cuenta que van girados verdad uno y a los 180 grados van la punta del otro lado verdad entonces ustedes ya pueden fabricar su pieza les comento que pueden hacer prácticas en tubos de PVC nada más considerando las medidas reales que tengan esos esos tubos verdad para que salga más barato y lo puedan practicar en su casa lo pueden practicar con tubos de PVC entonces yo espero que les puedan servir estas informaciones y próximamente estaremos subiendo otros videos los invito a que se suscriban a mi canal y que compartan los videos también si les es posible muchas gracias y espero que les pueda servir gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder compartir estas informaciones sobre la categoría de tubero especialista y baileros también puesto que estas categorías pues son muy extensas hay muchos procedimientos los estaremos compartiendo primeramente Dios si nos da la oportunidad de continuar pues seguiremos adelante gracias gracias